Música Que alegría René celebrar contigo estos 5 años, me imagino que tu corazón tiene que estar debordando sobre todo tener a Vivian Benito por aquí y a tus compañeros que también hacen otros programas similares pero yo te voy a preguntar, te voy a hacer una pregunta fuerte, una pregunta fuerte dame 3 programas que a ti te han llegado al corazón que tu has dicho, estos han sido un parto y realmente alimentan a las personas o van a alimentar a las personas que van a escucharlo Un reto, son tantos programas Son muchos El Padre Catalino Monseñor ese también No, no, no Puedo hacer una anécdota, con el programa del Padre Catalino cuando vino a contar su testimonio hubo un bloque que se dañó al final se dañó y ese programa quedó tan bonito, tan lleno de unción pero hubo un bloque que no hubo forma de recuperarlo y uno saca creatividad y ahí aprendí, digo yo este testimonio de vocación debe de ir y simulamos la misma ropa, un traje muy parecido, la camisa casi idéntica y grabamos estos 10 minutos como si fueran una introducción con la palabra de Dios y el programa al final se dio Una anécdota que tengo hermosa también fue cuando a veces hay conflictos y un programa va a tocar mucho, hay una lucha espiritual Recuerdo un programa con un sacerdote que grabamos aquí y fue lucha en el área aquí hubo que orar mucho en el canal, interceder Habían fallos técnicos, los micrófonos se iban y fue un programa y el Padre con esta paz y era una batalla hasta que al final sale al aire yo digo este programa va a dar grandes frutos luego me encontré con el sacerdote unos años después un tiempo después y me dice, tengo un testimonio había un teólogo de la iglesia que era muy fuerte, muy abusado que se había renegado de la fe estaba en una época oscura de pruebas y había dicho que no quería saber nada de iglesia y no había nadie que lo convenciera porque él sabía mucha teología y por casualidad ese día puso el programa y cuando, mientras hablábamos en el programa él lloró y hubo una frase que mencionamos aquí que lo tocó y él me comunicó que él volvía a su iglesia católica y ese programa me tocó también he recibido, no solamente del programa porque el programa sigue con nuestra página de amigos de vivencia de fe que tenemos en Facebook, en las redes y testimonios que me dan hubo una persona que me dijo que viendo el programa también sufrió, vivió el regalo de Dios de una sanación de cáncer y un programa que tengo reciente que me impactó venía una religiosa desde el interior a grabar un programa y me dio tanto el testimonio ella que me impactó como lo que Dios hizo Dios se burló del sistema, como dicen los jóvenes con nosotros ese día la religiosa estaba aquí, había venido del interior pero recibió una instrucción ya estando aquí había viajado desde muy lejos de su superior a que tenía que regresar allá y que no podía grabar el programa porque la necesitaban allá y ya yo en mi humanidad yo dije, pero Dios mío, tan lejos que viajó qué inconsecuencia qué falta de consideración y nosotros con todo preparado pero ella en voto de obediencia me dijo, yo no puedo agarrar un micrófono y se fue en obediencia varios kilómetros de donde había venido frente al parquecito de Televida cuando parecía que no se iba a grabar el programa el Espíritu Santo me dijo, pero ahí hay testigos yo vi una monja que estaba frente en el parquecito y vi muchísimos feligreses y yo fui y le dije en el nombre del Espíritu Santo yo quiero que entren allá adentro se maquillen y me cuenten quién cree que Jesucristo es el Señor y ellos me dijeron pero nos vienen a buscar digo yo, te vienen a buscar después porque ustedes van a grabar adentro y grabamos aquí entraron aquí adentro se grabaron y es el programa más impactante que yo he visto porque lo hicimos en homenaje al Espíritu Santo porque estábamos en las fiestas de Pentecostés y tuvimos siete testimonios fueron siete testigos que llegaron de la nada y eran siete como los siete dones del Espíritu Santo y ahí hubo testimonios de sanación física sanación matrimonial vocación religiosa fue como un compendio donde Dios me demostró yo soy quien produce el programa que él hace bien todas las cosas él hace bien todas las cosas totalmente yo no voy a preguntar más nada ¿cómo va a ser? ¿qué tan difícil a nivel humano es para ti producir el programa? o sea, tú contabas ahorita de comerte la comida rápido no sé cuánto ¿qué es lo más difícil de producir el programa? sí, es un reto es difícil más que en la parte técnica es una batalla espiritual nosotros somos seres humanos uno tiene levantadas y tiene caídas y es una responsabilidad porque cuando yo alguien me viene a contar su testimonio yo no puedo ser antitestimonio yo no puedo y no solamente de conducta sino boicotear no facilitar la gracia hay que tener en este programa un oído muy atento y a veces me siento incapaz cansado hay momentos de desolación que todos tenemos espiritual mi trabajo también como psicólogo psicoterapeuta a veces me toco vengo de terapias muy fuertes anteriormente donde uno trabaja con emociones pero también con situaciones espirituales y a veces peleamos o a veces en la casa y lo difícil es es siempre recordar que tengo que ir a la fuente y me ha tocado venir a momentos donde me siento turbado y le digo a mi esposa que venga haciendo el rosario de la misericordia o le he dicho a veces a mis hijos oren porque su papi tiene grabación y no está listo y he cambiado mucho al principio como humano que soy al fin ilimitado me preocupaba mucho por las ropas de cada grabación todas las semanas la ropa con la que iba a ser era muy superfluo en estos cinco años yo he cambiado me preocupaba la imagen quedar bien porque televisión que por hacerme la barba por quitarme todas esas cosas que uno no deja de tener un sano cuidado pero con el tiempo en estos cinco años Dios me ha ido preparando más a que si tengo que dejar de ir al barbero o a afeitarme pero hacer un rosario pedirle la vida en su intercesión pedir la intercesión de San Benito orar prepararme espiritualmente pues que se quede el barbero esperando que se quede repetir la ropa pero no puedo venir con el corazón repetido sino con corazón que Dios me toque y yo pueda facilitar otra cosa que me es difícil es entender por qué Dios me tiene a mí aquí porque los que vienen a contar sus testimonios me impactan yo me siento en deuda y le pido al público que no veoren mucho por mí porque dice la palabra al que mucho se le da mucho se le exigirá yo digo en qué lío me he metido yo tengo un retiro toda la semana toda la semana me dan un retiro me dan un retiro me evangelizan me dicen mira lo que yo era mira lo que ahora soy a ver René regularmente a veces por experiencia propia a veces se creen que quienes estamos conduciendo el programa X bueno pues ya somos el santo el mejor la mejor persona el que no falla el que tiene y sin embargo cuando pasa algo en la casa nos sacan ah y tú no eres el que está en academia de padres tú no eres el que está en vivencia de fe te ha pasado a ti en algún momento somos la cara somos la cara y qué responsabilidad en un momento tuve al meter la patria a hacer un testimonio antitestimonio porque ya hay mucha gente que conoce a uno como Dios va multiplicando los panes y los peces los pocos que hemos puesto nos doy cuenta porque cada vez hay gente con cariño que me abrazan que me quieren y voy un día a echar gasolina en una estación de gasolina estaba ese sol que picaba yo estaba acelerado vi a la persona con una cara del poco amigo el bombero que me iba a ayudar y me iba a salir mi humanidad mi propia carne mi hombre viejo y ya yo iba a pelear pero antes de pelear Dios me demostró que yo estaba mirando las apariencias y no el corazón el hermano es lo que tenía una cara de una persona que ha sufrido mucho pero no me iba a hablar mal y antes de que yo metiera la pata él me dijo yo lo veo en el programa y en mi casa lo seguimos y crecemos mucho con los testimonios y dije ay Dios mío gracias Señor yo te voy a meter la pata al confundir a este hijo tuyo sabes que yo me reflejo mucho en esta conversacióncita que estamos teniendo ahora en este momento particular que Franklin inclusive tomó señores nosotros tenemos una oportunidad increíble al estar aquí nosotros somos dignos realmente no somos dignos de estar frente a la cámara hablando de de ese Jesús que ha trabajado en nuestro corazón que busca que reflejemos un amor totalmente distinto al que normalmente tenemos la oportunidad como humanos de esas vivencias de que el trabajo me arropa de que los problemas en mi hogar me están agobiando pero me encantó me fascinó de que tú lo material no tengo dinero para pagar no tengo las ropas suficientes o la ropa más bonita o la barba no te la pusiste en el móvil pero te han mantenido orando y eso me ha llenado mucho porque inclusive Vivian tenemos todas las semanas conmigo tienen un pleito todas las semanas antes de la grabación y para mí la oración es lo que cambia todo y lo veo ahora tú lo afirmas y es lo que me gusta me ha llenado y se nota cada vez que entrevista la oración importante y una oración que se hace vida que se encarna que se hace amigo que se hace compañero que se hace canal que se vuelve familia uno dice mucho el canal católico de la familia y si quiero mencionarlo de que yo me siento familia cuando vengo aquí porque es un equipo desde la persona que tiene la cortesía de conseguirme un vaso de agua desde quien nos maquilla para que salgamos más bonitos y el apellido Gaisía mío del Cibajo y Concepción se vea más bonito desde la persona que nos ayudan y en la televisión sacamos objetos de donde no hay los camarógrafos el equipo técnico la dirección de cámaras quien edita nosotros nos vemos pero es un equipo cuánta gente intercede y accede y acciona sin que salga en pantalla y uno sabe que no es uno lo que se ve es mucho más que lo que se ve mira cuántos patrocinadores tú tienes que veo este set tan bonito está muy bonito verdad está muy bonito 600, 800 mil pesos al mes un millón muchas oraciones pregúntale por el salario esa es buena pregunta si uno se vive de esto exactamente a mucha gente ignora o tiene el pensamiento equivocado de que estas iniciativas se remuneran pero te voy a interrumpir porque yo no quiero que sazonemos la idea vamos a una pausa y luego seguimos hablando se remunera vivimos de esto estamos guisando o Dios guisa en nosotros René se hace rico aquí en este programa porque le entran muchísimos comerciales porque hay este tipo de trabajo que se hace es un apostolado no tiene no es no es que tú vives de una remuneración y te dejan un ingreso pero tiene un buen plan de pensiones y el buen plan de pensiones es la vida eterna vivimos siempre con estrechez con dos peces y cinco panes y Dios es que va multiplicando y parece como que eso es parte del guión de que siempre al final Dios provee ¿Cuál ha sido René tu mayor paga recompensa en este programa Vivencias de Fe?